La jefa sí, la jefa le lleva una sorpresa a los famosos, pues bueno el día de hoy Family Guard, si mal no recuerdo, les acaba de llevar un desayuno y un reto, pero el reto es para la siguiente etapa, pero primeramente un desayuno muy espectacular, después de lo que sucedió el día de ayer donde prácticamente atacaron a Nicola y obviamente pues hay muchos comentarios a favor o en contra, eso ya depende de cada quien, pues están muy tranquilos y hasta cortaban las cámaras del cuarto infierno para que no mostraran la reacción de Nicola después de todo lo que había pasado y en esto vemos un salón, un pizarrón, no sé si va a ingresar a alguien, una sorpresa o algo parecido, ya que Family Guard es lo único que nos mantiene con contenido el día de hoy, ya que como sabemos los días sábados van de una en otra sorpresa, puede ser desayunos, puede ser contenido nuevo, puede ser actividades y luego nos sorprenden hasta con tres retos a la misma vez, al mismo día, etc. Debido a que podemos ver como este es el tipo de contenido que queremos, que no se quede nada más acostado, sin hacer nada y sin decirse cosas, preferimos ver este tipo de situaciones extremas. No obstante, tenemos que ver de qué se trata la casa, por esta situación tenemos que ver cómo cada uno de los famosos empieza a ver, oír, sentir y escuchar las diferentes acciones, situaciones y acontecimientos a través del lapso del tiempo, de las horas y de los minutos, ya que la jefa les dijo, primero desayunen, después coman y después disfruten, ya que será un reto súper difícil y obviamente no tendrán oportunidad de hacer nada más. Yo siento que está bien, pero tenemos que ver qué va a pasar a partir de ahora con la casa, ya que las votaciones pueden cambiar radicalmente el día de mañana y obviamente le van a afectar a Sergio a través del tiempo, ¿o crees que no? Suscríbete, comparte el like, nos veremos, chao.